Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martina, soy una de las integrantes de acá de mi familia. Desde el miércoles pasado que sufrimos estos tipos de ataques, el primero de ellos fue con una amenaza, donde era un cascote de grandes dimensiones que estaba envuelto en un papel con un mensaje que decía, te quedan 24 horas. Al otro día lo mismo, recibimos otro ataque, esta vez sin mensajes. Hubo un día donde no sucedió nada, pero sí estaban en la puerta de mi casa con ese ruido muy fuerte del motor de la moto, después volvieron a tirar botellazos hasta que finalmente tiran esta especie de bomba molotov, hecha obviamente casera, que todos estos impactos estallan contra el portón de mi casa, que es de materiales de vidrio, pasando varios de estos elementos hacia el interior de mi casa. Obviamente los daños materiales que esto implica y, bueno, por suerte, no ocurrió ningún daño a ninguno de los integrantes de mi familia. La verdad que es lamentable que nos suceda esto, no entendemos por qué ni quiénes son. Lo que por ahí nosotros suponemos, conjuntamente con los vecinos acá de la cuadra, es que quieren usurpar, que están usando este modo operandi, que están usando en muchos puntos de la ciudad para poder usurpar y quedarse con la casa. La verdad que nosotros hemos hecho las respectivas denuncias, está judicializado, nos hemos acercado a la comisaría, Hicimos todos los pasos que hay que seguir, pero no hemos tenido una respuesta en concreto. Nos han respondido inclusive la misma comisaría, la misma policía, que no tienen móviles, no hay personal, no pueden realizar la custodia que ordena la fiscalía, porque están desgastados con todo el tema de la custodia en distintos domicilios. Y la verdad que parece que en fin de semana largo se para toda la policía y la justicia y los hechos delictivos siguen ocurriendo en esta ciudad y no como vecinos, y en este caso como víctimas, no hay una respuesta en concreto. Y la verdad que por ahora no hay que lamentar ningún hecho mayor, pero no sabemos si puede o no puede suceder. Ahora Martina, nos decís la primera amenaza, una casa dejaron, un cartel, ¿qué decía? El cartel que nos dejaron el primer día, nos decía que quedan 24 horas, estimando que en 24 horas nos teníamos que ir de mi casa, lo cual no es así y no va a ser así tampoco. Y al otro día, bueno, al no ver movimientos de que nos guiamos de acá, siguen estas amenazas para generarnos susto y para que nos vayamos del lugar, estimamos. Las consecuencias, por ejemplo, están a la vista aquí en la puerta. Sí, en la puerta. Los vidrios rotos, un trapo también, carrojar una bomba molotov. Sí, la verdad que sí, nos han dañado obviamente todo el frente de la puerta y la molotov por unos fierros que justo puso mi papá, porque también nos agarra el fin de semana largo, todo cerrado y demás. Justo rebota, incendiándose el pasto, porque si no podía haber ingresado fácilmente hacia el interior de mi casa, produciéndose un incendio u otras cosas, digamos. Ahora, este punto que nos decías, Martina, son cuatro meses en cinco días, hacés la denuncia, todos los pasos que obviamente recomiendan hacer desde la justicia, desde el ministerio, y sin embargo la custodia no está aquí. No está, hemos reclamado inclusive, donde teníamos que reclamar que la custodia no estaba, y la respuesta lamentable que recibimos es la que vemos en la calle y producto de esta falta de respuesta, donde crecen los robos y crece la inseguridad en esta ciudad, donde lamentablemente estas personas que operan de esta manera saben, tienen estudiado todo, tienen estudiado la falencia de la policía, la respuesta que recibimos de la policía, de la comisaría, es que no tienen móviles. Cuando inclusive uno se acerca a la comisaría, se da cuenta visiblemente de la falta de recursos que tienen, las horas que hay que esperar para que se tomen una denuncia, los móviles todos rotos en la puerta de la comisaría, de estar custodiando a los ciudadanos de acá. Y la verdad que es lamentable, porque producto de esta falta de política de inversión en seguridad, la estamos sufriendo todos, y es lamentable que se considere que las víctimas somos un número más y que nunca vamos a ver cuándo se termina o a qué nivel de peligrosidad va a seguir esto, digamos. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí.